El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, recibió a miembros de la comisión enviada por el Ministerio del Interior para liderar la concertación con la comunidad indígena del Alto Sinú, que se encuentra apostada en la zona céntrica de la ciudad desde el pasado martes 20 de abril. La petición de la presencia del Gobierno Nacional para liderar el proceso de concertación y a su vez la verificación en los municipios de origen de estas comunidades habría sido hecha por el mandatario de los monterianos ante la grave situación que se genera por la presencia masiva de la comunidad indígena en momentos en que la ciudad atraviesa por una nueva ola de contagios de COVID-19. Durante el encuentro en el que participó igualmente la personería municipal, los asesores en materia de diálogo social del Ministerio del Interior anunciaron que en las horas de la tarde se realizará el primer acercamiento con los líderes de las comunidades para escuchar sus peticiones y lograr que los indígenas desistan de las vías de hecho. En lo expresado por los delegados de las comunidades en el pasado Comité Extraordinario de Justicia Transicional, sus pliegos de peticiones están dirigidos directamente al ente territorial donde se ubican sus resguardos a la Gobernación de Córdoba, Ministerios, Ejército Nacional, Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y otras entidades del orden departamental y nacional.